Bienvenidos a Mobile Paradings, bienvenidos a nuestro canal, muchas gracias a todos por seguirnos, por estar con nosotros. Vamos creciendo a poco a poco, abajo podéis ver toda nuestra información para acceder a nuestras redes sociales, para acceder a nuestro grupo de Telegram. Y bien, hoy os traigo un análisis más de un juego que seguramente muchos no conoceréis, que es Battle Legion. Es un juego que está en soft launch, yo lo jugué en verano y lo jugué porque lo conocí a partir de un amigo desarrollador de videojuegos, que es finlandés. Y realmente es un estudio finlandés, el que está detrás de este. Y bueno, lo conocí gracias a él que me lo dio a conocer. Y realmente puedo decir que es de los juegos más originales que he jugado en los últimos meses. Me ha gustado mucho el concepto, tiene una idea muy interesante. Básicamente su funcionamiento es, tú tienes tu ejército, tienes el ejército que puedes configurar como quieras. De hecho, lo podéis ver aquí, yo podría mover las tropas, podría cambiar y añadir tropas diferentes. Hay muchas tropas, incluso por ejemplo también hay como, podríamos llamarlo edificios. Es decir, no son unidades como tal, sino que se pueden poner dentro del combate para dificultad o el avance de los enemigos. Y básicamente cuando tenemos creada ya nuestro ejército, pues aquí, como si fuera esto una rueda, como si fuera una especie de slot, lo hacemos girar. Y por un lado lo que vemos es mi ejército y aquí la idea de buscar otro ejército. Por ejemplo, este enemigo, como podéis ver, tiene muros, por lo que hace que yo no pueda pasar por ahí. Las unidades atacan automáticamente, yo no hago nada, simplemente configuro mi equipo y todos los combates son automáticos, no hay habilidades, no hay nada. Esto me puede servir para ver, ostras, pues mira, este tiene un muro, pues bueno, como puedo colocar las unidades si veo otro, me enfrento a otro jugador con una distribución parecida. Y realmente el concepto del juego está muy bien. Es decir, es algo muy sencillo y muy original y realmente está todo muy bien unificado. También, como veis, tengo 43 tiradas, que serían como 43 partidas. Yo podría conseguir más tiradas. De hecho, aquí abajo, como veis, están como las recompensas de inactividad. Básicamente, pues bueno, lo que tenemos son, hay dos como dos recursos fundamentales. Un es el oro y la otra es la experiencia de jugador. La experiencia de jugador es la que me haría avanzar a mi nivel de jugador, que ahora mismo estoy en 3, que determina en qué liga, en qué rango estoy. El oro, lo que me permite es subir las unidades. Y después, el otro, que tenemos estos barriles como de monedas, que son las tiradas. Yo podría poner las tiradas automáticas y, bueno, tirar el slot e iría jugando automáticamente. Es decir, está muy bien, porque bueno, si tenemos muchas tiradas y en ese momento no podemos estar todo el rato moviendo las tiradas, pues para el tema de farmear y de conseguir recompensas, está muy chulo. A mí me gusta mucho. Es un juego con un concepto de, no sé, el concepto del juego me encanta. Está muy bien unida. Me gusta mucho ese concepto de siempre en la parte de la izquierda vamos a ver nuestro ejército. En la parte de la derecha, pues veremos el ejército contrario, el enemigo contrario. Y también es nuestro menú de interfaz. Como veis, podemos conseguir como fichas, cartas de esos personajes, que son las cartas que nos van a permitir poder mejorar. Iremos, os lo voy a enseñar. Aquí, por ejemplo, tengo mis tropas. Y está bastante interesante el concepto porque yo puedo, este por ejemplo no, pero por ejemplo el arquero. Yo podría elegir, por ejemplo, o mejorar los arqueros que ya tengo, o esas cartas me podrían servir para crear una carta nueva. Es decir, crear una carta nueva, crear una unidad nueva me permite poner de un tipo de unidad más unidades en el combate. Por ejemplo, yo ahora de arqueros tengo solo esta unidad. Si quisiera poner más arqueros, pues podría quitar, por ejemplo, esta tropa de aquí y podría poner otros arqueros. Ahí va. Pondré este arquero de aquí. Los pondré aquí. Esos arqueros después los puedo mejorar. Aquí me indica muy bien cuáles son las tropas que tengo. Por lo tanto, como tengo las cartas necesarias para mejorar, mejoraría esa carta. Venga, vamos a mejorar. Perfecto. Hasta nivel 3. Realmente el juego está muy chulo. Hay muchas unidades. Cada unidad tiene su habilidad, su comportamiento en el combate. Hay unidades a melee, hay unidades a distancia. Hay unidades como, por ejemplo, como este, que lo que hace es, se teletransporta en el territorio enemigo, detrás de todo. Esto va muy bien porque si hay una tropa que es débil, pero es a distancia y hace mucho daño, pues va muy bien esta tropa para poderla situar detrás del enemigo y que se los vaya cargando. Realmente está muy chulo. A mí me ha gustado mucho cómo está hecho. Y también un detalle importante de este juego que vemos que también le da mucha importancia a lo que es la personalización de tu ejército. No solo a nivel de unidades, no solo hay una especie de metajuego en cuanto a mejora de tu unidad, en cuanto a unidades y stats, sino también puedes mejorar tu ejército con los aspectos. Podríamos elegir el campo de batalla que nos gustaría más. Hay que decir que son elementos de personalización. De momento no ofrecen ningún bonus a las unidades. Puede ser que en el futuro se podría hacer que esos terrenos diesen un bonus a ciertas unidades que podrían ajustarse a esos terrenos. Ahora mismo solo es estético. Podría cambiar lo que digo, el terreno. Podría cambiar también el estandarte, como luce mi estandarte. Y también podría cambiar mi avatar. Como veis, hay muchos avatares, los puedes ir desbloqueando. Incluso también como el sobrenombre. En este caso tengo el inmortal, no tengo muchos desbloqueados. Pero bueno. Y también las unidades tienen una especie, no solo podría mejorar de nivel las unidades, sino también las unidades podrían tener una especie de habilidad. Las habilidades se pueden desbloquear en función del nivel de esa carta o de esa unidad. Y cuando alcanzamos ese nivel, nos permitiría poder poner un objeto que aumentaría uno de los stats. Por ejemplo, en este caso, tengo la habilidad esta de poder, que aumentaría mi poder de ataque en un 25%. A medida que voy mejorando esas habilidades, voy desbloqueando esos espacios. Hasta un máximo de 3. Realmente el juego está muy chulo. Me ha gustado mucho. Aquí tendríamos lo que es la tienda. Como veis, también en la tienda tenemos elementos de personalización. Incluso aquí podría gastar esto. Sí, lo voy a gastar ya que estoy. Que básicamente me darían como 3 apariencias para mi avatar. Pues aquí este es nuevo. Me podrían salir repetidos. En caso de salir repetidos, me darían el recurso que he usado para poder abrir este cofre de avatares. Y bueno, ahora mismo no podemos acceder al gacha porque no tengo los recursos necesarios. Pero básicamente son como carretas. Y es donde podemos encontrar los recursos que necesitamos. En ese caso, cartas de personajes o otros elementos. Está muy chulo el juego. Me gustó mucho. Tienes tanto una carreta que es gratuita. Que cada día tienes una. Tienes una con moneda fuerte y una otra con moneda débil. Que la vas a consiguiendo en el juego. Aquí abajo, como veis, elementos de recompensas de inactividad. Son recompensas que se van generando. También puedes virar midios para obtener ese oro. Y bueno, ahora no lo veis. Pero aquí arriba hay una especie de carretas que las obtienes con llaves. Esto seguramente mañana se va a refrescar de nuevo. Pero básicamente cuando haces partidas te dan una especie de llaves. Y esas llaves necesitas unas llaves determinadas para poder abrir esas carretas. Y bueno, lo que te permite esto. Sabes que el día puedes abrir varias carretas en función del juego que haces. En función de cuánto vas jugando. Y no sé, yo creo que el juego está muy chulo. También podríamos crear nuestro clan. No sé si hay algún modo de juego que tenga que ver con el clan. Creo que de momento no. Creo que de momento no. Crear un clan, pues bueno, tiene su coste. Y no sé, yo creo que la idea del juego, ¿no? Tiene un concepto de juego que me gusta mucho. Es decir, lo veo muy original, muy fresco. Me atrevería a decir que a nivel de originalidad es de los mejores juegos que me he encontrado en los últimos meses. Porque sí que es verdad que hay juegos muy chulos. Salen juegos muy chulos. Por ejemplo, vimos el Disney, ¿no? Que era un juego que estaba muy bien. Pero al final son juegos con conceptos de juegos que ya hemos visto, ¿no? Este juego coge eso de combates automáticos, pero le da esa vuelta, ¿no? Y le da... También a nivel de interfaz es muy chulo, ¿no? Cómo resuelve eso de, vale, pues en un lado tienes tu ejército, en el otro tienes el contrario. Pero en el contrario también es tu menú de interfaz, ¿no? De usuario. Me gusta mucho. La verdad es que me gusta mucho este juego. Muy interesante. Como digo, Siegents of Lunch. Es de un estudio finlandés. TrapLight. Yo creo que lo podéis encontrar en la tienda de Finlandia, seguro. No sé si está publicado en otros sitios como en Canadá. Pero bueno, es un juego muy interesante, muy original. Y espero que os haya gustado. Y nada, seguimos aquí creando vídeos, creando contenido en Mobile Paradings. Y enseñando juegos chulos, como en este caso, el Battle Legion. ¡Suscríbete al canal!